Chiquis Rivera cumple su palabra y defiende con uñas y dientes a sus hermanos. Le doy gracias a Dios y a mi mamá porque eso me ayudó, voy a luchar por lo mío. La hija mayor de Jenny no tiene miedo de nada ni de nadie. Aunque algunos intentan perjudicarla, ella se mantiene fuerte y promete estar siempre para sus hermanos. Sabe que su madre desde el cielo está orgullosa de ella, a pesar de que muchos aún la llaman traidora. Recordemos que dos meses antes de su muerte, Jenny había desterrado a Chiquis de su vida. No le permitía ver a sus hermanos, la corrió de la casa, todo porque creía era el amante de su esposo Esteban Loaiza. Y es precisamente por ese motivo que la dejó sin nada, sacándola de su testamento y dedicándole una última canción antes de morir. Les pido que me ayuden a cantarse la mija. Paloma negra, paloma negra, donde, donde andará. Tras el fallecimiento de Jenny, por petición de sus hermanos, Chiquis volvió a la casa de donde nunca debió salir. Convirtiéndose en una madre para esos pequeños que se quedaron huérfanos, y no es ella quien lo dice. Sus mismos hermanos comentan que es su segunda madre. La admiran y respetan mucho. A veces voy con Chiquis, pues ella siempre ha sido la mamá segunda de todos. Ella siempre está para cuidaros a todos. Pero las acusaciones de traición no paraban. Por lo que salió a la luz la teoría de que su tía Rosy pudo haber influenciado a Jenny para asegurarse el control de su fortuna y negocios. Como ayudarnos. Pero el distanciamiento finalmente le combinó para sus intereses. Quiero agua. Con el tiempo, los hijos de Jenny pidieron cuentas sobre el dinero en manos de Rosy y Juan. Y como era de esperarse, comenzaron los problemas. No les gustó que se les interrogara acerca de sus acciones. Pero no contaban con que la diva de la banda había sembrado en esos niños fortaleza, determinación, y les había enseñado a defenderse. Siempre les he enseñado que ellas son niñas y niños sobrevivientes. Y se olvidan de lo que pasó y dámonos a seguir adelante en la vida. Y con todo el apoyo de Chiquis, llegaron hasta las últimas consecuencias. Y fue ahí donde se dieron cuenta que faltaba dinero. El esposo de su tía Rosy había tomado 80 mil dólares. Dinero que, según comentan, ya se regresó. Es una rosa. ¿Ya se devolvió? Sí, nosotros lo pagamos, ¿no? Sin embargo, algunas personas como Lupillo Rivera dudan que solo se haya tomado esa cantidad. Dije yo a Chiquis directamente, ¿no? De los 80 mil, ¿qué sabes tú? Si tienes 10 millones de dólares, no te vas a robar 80 nomás. Si vas a robar, vas a robar bien. Y es que no es solo la primera vez que su tío nos apoya. En más de una ocasión, ha defendido a sus sobrinos y ha hecho comentarios contra su propia familia, asegurando que solo quieren dinero. Que cuando Jenny vivía, solo la buscaban para pedirle. Me buscan nada más para pedirme prestado, para ver si ponen algo, un negocio, ponen alguna cosa. No vienen a visitarme de gusto. De ahí, surgieron nuevas heridas al interior de la familia, fracturándola irremediablemente. Algunos familiares han salido a expresar su descontento y piden más dinero de los negocios de su hermana fallecida, Jenny. ¿Por qué quieren más? ¿Por qué? Déjenos en paz, déjenos vivir nuestra vida, déjenos trabajar. Madre de Jenny también ha salido a hablar comentando que a ella no le dan nada de dinero. A mí no me han dado 100 dólares semanales siquiera padecir para que la abuela en coma. Además, sin importar el qué dirán, ha comentado que los hijos más pequeños de Jenny no son trabajadores, que solo quieren gastar el dinero que les dejó su madre. Si yo soy franca y peco por franca, por mi modo, ¿qué voy a hacer? Por si fuera poco, el problema no solo es por cuestión del dinero que dejó Jenny. Ahora, con Chiquis destacando en el mundo de la música, su tío Juan afirma que uno de sus más recientes éxitos, Abeja Reina, también le pertenece y no ha recibido ni un peso. ¿Por qué la necesidad de adueñarse de algo que no es? Tenemos máximo dos semanas para corregirlo. Daré para que se corrija el problema, el tema de Abeja Reina. A veces los golpes más duros vienen de la propia familia, y Chiquis lo ha comprobado. Hay algunos que dan pena ajena, porque son de mi propia polmena. Cuando su madre la dejó sin un peso, nadie dijo nada. Pero ahora que ella está ganando su propio dinero, muchos están inconformes. Cuando estás arriba, todos intentarán bajarte. Algunos comentan que le tienen envidia porque esté sobresaliendo, algo que muchos quisieran. Aunque Juan Rivera ha mencionado que si él decide regresar a cantar, sería solo para demostrarles que puede superar a muchos. No más sería para comprobarle a uno que otro artista, que si se me antoja, me los llevo. Por su parte, Chiquis, solo pide que la dejen trabajar. Todo lo que tiene ella se lo ha ganado. Y vive agradecida con su madre por haberla sacado del testamento. Le doy gracias a Dios y a mi mamá, porque eso me ayudó a que me dio ese coraje. Voy a luchar por lo mío y lo aprecio más. Ahora la entiende. Su madre la estaba preparando para cuando ella faltara.